De nuevo se manifestaron maestros por las alteraciones a sus derechos laborales e irregularidades de la Secretaría de Educación de Chiapas en la aplicación de la normatividad de UCCAM. Obtuvimos promoción vertical en la convocatoria de UCCAM 2021-2022 y fuimos afectados jefes de sector, supervisores y directores técnicos. Se está aplicando con nosotros una normatividad de la Ley de Servicios Profesional Docente que fue derogada. El hecho les genera daños a su patrimonio salarial. Esta ley afecta al despegar el concepto 07 de carrera magisterial, dividirlo y genera que los incrementos vayan al 07 y no impacten en carrera magisterial. Por lo tanto el incremento salarial va a ser afectado, la guinaldos y las compensaciones que se generen por prima vacacional, entre otros. Sin éxito, desde el pasado mes de mayo los maestros han solicitado que Rosaide Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación en Chiapas, los atienda. Estamos solicitando primeramente una plática con la maestra Rosaide. Desde el día 3 de mayo la venimos solicitando y nos vienen dando evasivas. Queremos esa plática donde nos puedan demostrar que tienen validez para la aplicación de esto. Porque hasta hoy nosotros encontramos un documento que se publicó el 16 de mayo de 2019 donde dice, a partir de la entrada en vigor del decreto de la abrogada ley general del servicio profesional docente se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto. Asimismo, solicitaron el análisis de los efectos de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros. UCCAM para nosotros, como dice el documento, representa un avance en la ingeniería de la administración de recursos humanos de la Secretaría de Educación Pública. Incluso por ese procedimiento nosotros ascendimos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.